Buenos días combones, mirad cómo ha crecido el río, chicos, chicas, estamos con inundaciones en el río Ebro, esto todo, ¿veis las escaleras? Todo eso es un pasaje, pues está todo inundadito, por ahí hay un pato pobre que está, mirad, mirad el patito, no sé si lo veis, está luchando contra la corriente, por ahí está, se mete, sale, pobrecito mío, se va a ahogar, qué lástima, a ver si vuelve a salir, a ver si sale el pato, bueno, se ha vuelto a meter para adentro, a ver, no sale, bueno, igual, pero está ahí el pobre luchando contra la corriente, bueno, mirad cómo va, mirad, ahí está el pato otra vez, no sé si lo veis, pobrecito mío, mirad qué pasada, es que esto, mirad ahí, por minutos, ahí está el pato, ahí está el pato, los patitos, pobrecitos, es que se, 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 se meten con la cosa y tanta corriente, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ay qué lástima, pobrecitos, Tienen hambre, están comiendo Ahí está, ¿lo veis? Mira, mira, mira Mira cómo se mete Bueno chicos, chicas, mirad Ahí también qué olas hace el agua Impresionante Es que está aquí mismo Es una pasada La crecida que hay del río Es impresionante Nos vamos para otro lado, a ver Bueno chicos, chicas, este es el pasaje Bueno, por debajo de este puente Pues va la gente a pasear Y tal, y mirad cómo está Está todo inundado Qué pasada Chicos, chicas Cómo va el río Bueno chicos, chicas Y estos son los remolinos que se forman Mirad qué pasada Mirad qué pasada Vamos, que quien se caiga ahí No lo cuenta Los remolinos del Pozo de San Lázaro Qué barbaridad Pues es que eso Si veis que viene alguna rama Algún tronco Es porque los pueblos de la ribera alta Están ya todos inundados Chicos, chicas Bueno chicos, chicas Este es el otro lado del pasaje Ya veis que han puesto aquí Para las cintas Para no pasar Mirad qué pasada El agua Eh, cómo va por el paseo Hace olas y todo Increíble Bueno, que es que el agua está por aquí Está al lado Es que es increíble Chicos, chicas Este es el otro lado del puente Chicos, chicas Aquí tenemos también a los patitos Tomando el sol Ahí en la orilla Mirad qué monos Luchando contra la inclemencia De la riada Y vamos a ver Todo eso era Pues ya os digo Era un paseo ¿Vale? Por aquí también andaba la gente Y sí que está inundado Y vamos a ver Y por aquí es por donde salen las Las barcas de Lelios ¿Veis? También ensayunadas a las espaldas Pues esto es lo que hay Chicos, chicas Y así es como están los pueblos De Ribera Alta del Ebro Pradilla, Cabañas Bueno, un montón de pueblos Que están todos inundados Como podéis ver Sacando sus animales Las granjas Y bueno Luchando contra Contra estas inundaciones Que vienen Años y año ¿No? El río se ve muy bonito Pero esta es la parte mala Así es que nada Aquí os dejo Como viene el río Ebro Chicos, chicas Espero que os haya gustado Hoy hace un día de sol Estupendo Así es que nada más Un besito Y ya sabéis Suscribiros Darle like Compartir Y muchos, muchos Besitos De chocolate Muchas gracias A todos los nuevos Que estáis llegando Por quedaros Y a todos los de siempre Muchísimas gracias también ¡Gracias!